Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá me encuentro con amigos, con Renzo y Tito, el cordobés. ¿Dónde están? ¿Todo bien? Acá estamos presentando el bitren del Tito, enganchado con este constela. Muy lindo equipo, ¿eh? Estamos por el dorado. Bueno, vamos charlando, vamos saliendo, como quieran muchachos. No sé quién va a ir primero. Vamos, vamos, nosotras adelante, sigo grabando. Dale. El más bruto, el más torpe. Qué lindo que suena una caja ahora, no me canso de decir. Es un espectáculo, Renzo y Tito. Todo, porque suena todo, suena el... Cuando infla el porbo suena todo, 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 todo. Lo sonido de la cabrina, ¿verdad? Las luces giran más acá de gusto. Muy buenas, ¿verdad? Ahí se lo hicieron de la costa, no se voy a dar cuenta de eso. Ahí. ¿Qué caja le pusieron, muchacho? ¿16? Yo de 12. 12, creo yo. 16, capaz que medio mucho. No termina más con el cambio. Y yo la puse de 16 y... Esa anécdota que cuenta siempre Lucho cuando me confusió, que yo no llegaba más con el Ibeco. Bueno, después que llegamos y salimos de viaje, y Lucho siempre fue a agarrar el carnet de Anita, para no pasarse del 100. Y no sé, íbamos a ponerle con el embalaje abusado, 4 toneladas, pero si te llevo con 16 cambios, no llegaba más. Yo tuviera por el cambio, ¿verdad? ¡Tac, tac, 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 tac! Claro, el tema de la relación, Tito, si es corta, larga, ese es el tema. Sí, no, pero lo que pasa es que en ese momento yo jugaba con el teclado y con el mouse, pero la dirección, con el teclado, digamos, con el mouse, movía la vista. ¿Y qué pasaba? Que te venía a poner con un clic, subía el cambio, y con otro clic, bajaba los cambios. Y claro, ¡tac, tac, 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 metí el cambio, viste, para subir, y por ahí le clavé a 3 o 4 juntos, para... Sí, saltaron un par de cambios. ¡Claro! ¡Uy, que no subía, que no era antes! Yo le puse de 16 porque es la que... la que trae la costeleta, creo, así. Digo, bueno, ya, después vamos a tirar cambios, así, vamos a ir a esquilo. ¡Oh! Están muy locos, eh. Están pesadas. No es tanto como parece. Pero es. Pero es. Tengo que tener que jugar así. ¡Micaro! ¡Por lo que hace un перекometrón y hay que verlo ahí ya está perfecto en mi mente! Ah. ¡Ah! ¡Verla! Como ya súper perfecto en camino. El sonido del freno de Airol. ¡Sí! Edic notché pechato, la mitad de la... ra. encima tengo un problema yo en la pedalera desde que la compre de que me marca por ejemplo acelera hasta el 95% tiene un último puntito ahí que no llega a acelerar a fondo pásame Renzo si me tiene que pasar pero la es un problema la pedalera o el... si porque tiene los sensores originales viste que eso se soluciona con los sensores HAL si le ponen los HAL y se... bueno yo nunca los compre tendré que comprar y poner 0 igual juego perfecto digamos pero pasa eso digamos que ahora es la subida que necesito al mango la potencia y bueno ahí lo ayudo con el teclado porque esa última fechadita del acelerador hace la diferencia siempre me olvido de comprarlo ya lo vamos a comprar vamos a ver virtualmente ahora venden eso ya si yo virtualmente compre todo lo que pasa es que a mí me pasa personalmente de que por ahí me paso más tiempo de editando que jugando claro eso es lo que pasa cuando empezás a editar bueno y te cuento un poco ahora de lo que vamos a hacer en la próxima actualización del semi cuente Tito no sé que me volví loco primero para hacer que se vean las dos cargas porque con las otras si estaba un poco más ducho digamos de las cargas del semi común pero... no es lo mismo para que se vean los dos semis digamos si renegué lloré un poco más una noche dormí boludo con bronca dormí porque no usaría pero bueno ahora próxima actualización estoy esperando que salga la 1.45 bien actualización de la comporta trasera agregado de luces unas lucecitas de posición recortado abajo de las que tiene unas cargas que todavía nos... uy... nos hice un cambio unas cargas que todavía estoy pensando bien cual ponerle la lona alta que va a venir una lona media especial hay que detallarla un poco ah y algo que me gustaría pero por... por chiche no más el cartel que va atrás en la compuerta ah es el de vehículo largo y todo eso si porque ese cuando cuando sobrepasan creo que lo ven y no sé cuánto metro eso va a reglamentar y si o si pero bueno eso se lo vamos a poner si o si y bueno alguna otra cosa más seguramente que le vaya haciendo ah el tema de los ejes se va a levantar el primer eje de los dos semis no sé qué manera de meter cambio y para subir bueno pero está bueno así que sea un poco más desafiante de meter cambio si no... y con 16 no te digo y las primeras todas en baja y después quinta ahí sí empiezas a jugar con quinta baja alta y así si pero con la subida la subida te ayuda también si si más vale bueno ahora te digo algo eh hay un video ahí está bien estamos hablando siempre del fuego base eh hay un video yo me lo vi completo una noche que está en el repeo voy para ir a la red de transcurriculso eh que hacen la comparación en un mapa que es un mapa de prueba que incluso en el video estaba para descargar el mapa es una subida casi que te diría a 45 grados no es a 45 grados pero es bien empinada eh con el mod ese del doble el semi doble o sea sería el full train si que tiene las dos locomotoras arriba que es mod y la locomotora no pesa nada en realidad es visual pero eh los dos o sea hay dos camiones dos de Scania exactamente igual con motor 730 todo el circo y uno está con caja de 12 y el otro está con caja de 6 eh y los dos van con 140 toneladas o sea 70 cada semi no es malo tanto en lo llano siempre la caja eh eh tirándolo a las mismas vueltas no? la caja de 6 siempre es más rápida eh en lo único que le gana la de 12 ahi estamos hablando siempre de Scania porque la caña no tiene 16 en lo único que le gana la de 12 es en la subida en lo subida que digo en casi 45 grados en esa subida en la subida el que tiene 12 cambios sube ponele 100 metros más pero no es la única diferencia es inexplicable o sea es irreal por eso yo siempre recalco que que mi juego está muy mal en optimiz quizás mal te digo está muy mal relacionado el peso y el torque la potencia del camión si vos te vas ahi me acuerdo con los doquillos habíamos ahi de nada pena empecé a jugar me hacía venir vamos con lo como otra y con el Ibeco 310 de Milano Zurich que son todas subidas en el medio de la montaña es una de las más bravas del mapa base y y subía a 2 o a 3 pero subía en la vida real imposible es que un 310 no te mueves 70 toneladas por si menos subía ah, Ernesto mira que mal que quedamos acá paró el subida o el semáforo yo le voy a frenar antes entonces porque la otra ya me pasó para el comado para el comado ya ya me pasó la otra vez que me costó demasiado subir esa parte estoy teniendo un problema de FPS no sé por qué se debe estar actualizando el Windows o algo debe estar pasando en mi computadora suele pasar ahora eso me lo hizo Ami la semana pasada cuando se estaba actualizando el el paquete de Windows viste que te lo descarga en segundo plano si, si pero te arruina cuando se actualiza Windows si yo me di cuenta la otra vuelta si a mi me pasa con yo tengo wifi la compuesta la tengo por wifi viste y y tengo la Play en la cocina y están las dos conectadas por el mismo protocolo entonces cuando la y la Play se chupa todo la interna es increíble bueno aparte vos le haces una prueba la Play y te marca valores exorbitantes es increíble como se chupa toda la interna es imposible que transmita se ve todo pixelado todo cortado bueno yo cuando tenia la Play 4 en pandemia también ya reconfigure el router y viste que te pide como una una autentificación de los servers y todo eso bueno lo que hice yo es saltar ese paso que entra directamente a los servidores de Fortnite de lo que sea cuando jugara online no, no sabes como andaba pase 100 100 de pin a jugar a 55 era God muy bueno muy bueno no igual a mi me lo explicaron el otro día en la universidad o sea nos explicaron bien con los valores como tienen que ser y todo pero cuando tenes dos dispositivos así que chupan mucho internet para que uno no conflite con el otro tenes que conectarlo con dos protocolos diferentes si como si el modem lo permite conecta por ejemplo la Play a los 5 megahertz y la Compu le dejan 2.4 entonces eso hace que el modem divide la velocidad vos pagaste 10 mega tenes 5 y 5 a la bosta no te vas a sacar mas uno que del otro pero me pasa eso me pasa yo yo vengo de la Play también va vengo de siempre fui de Compu después de grande me pude comprar la la Enxon 360 después me compre la Play 4 y cuando podio pagar el Play Station Blue porque ahora esta imposible jugaba el Battlefield 1 no sigo jugando en la Compu hoy el Battlefield 1 y el Battlefield 5 pero me pasa eso aparte sumale que no había muchos servidores brasileros eran todos servidores europeos claro así que por ahí jugaba con 300 de pib ya nos habíamos acostumbrado a jugar con un compañero Lauro nos habíamos acostumbrado a que el tiro iba a donde iba a estar el loco no a donde estaba porque no le pegaba nunca y si con latencia es re complicado no es que vas a perder siempre incluso cuando salian eventos siguen saliendo de eventos todavia para desbloquear un arma o algo te pedia por ejemplo mate a 100 enemigos con un tiro con un bumbula resistente como hacias bro con pin alto entonces bueno cuando había eventos nos íbamos a un server árabe que tenia el daño de la bala de 200 200% entonces que pasa lo tocaba la bala y lo mataba entonces era la unica forma si no imposible ahora después cuando te pasas a jugar a un carro que tenia menos latencia sos dios si olvidate igual en pandemia la internet anduvo tan mal si se saturó todo mucha gente conectada olvidate y todo el mundo y a cualquier hora si yo me acuerdo las primeras semanas de la pandemia los chicos a bien coronas se acostaron el 7 de la mañana por eso se levantaron a las 12 y ya le pegaron hasta el 7 de la mañana de nuevo y encima se acuerdan que a los 15 20 días pusieron gratis gente a 5 para que claro en epic si peor centro de septiembre todo embaraz pasa que cosas diré Dios aja pasa que cosas en realidad no está entretenido la ruta esto masierra mucha subida y bajada sirve está bueno en un motor de así si porque tampoco es demasiado grande el motor yo tampoco soy de andar mucho por esta parte del mapa así yo casi siempre muevo del centro y para Rosario y para abajo pero por ejemplo, cuando fue con el jugacito Taune fuimos a la otra vuelta fuimos para el lado de Salta y en Salta lo que tiene allá arriba es que tiene también una subida o bajada así como esta, pero por ahí tenés una bajada con una curva y la curva no tiene el peraltecito que tiene este, así la inclinación que te rota para que puedas doblar lo tiene al revés, entonces si vos no frenaste te tumbas, no sé la cantidad de tumbas que pegamos a mi ni te cuento, si vas con esta carga así que es alta la madera fuiste que lindo quedan dando en los colectivos, entonces empecé a jugar así con colectivo y me gustó no, yo estoy podio, yo lo curé 10 años en el resuelto de la que igual, igual a mi todo lo que maneje camión y colectivo si me gusta pero en el juego nunca viste había jugado un juego de colectivo ni mucho menos acá en el comod de colectivo y el otro día me decidí y dije bueno voy a probar y nada, nada que ver, encima vas tomando mate te vas re chill con el colectivo entende si es otra cosa lo que tiene también es un poco el tema de de la como es el tema de la distancia porque vos acá en el camión de última tenés hasta articulado en el plato, en el engancho y en el acopla en el colectivo es una sola cosa larga si una vuelta me fui a hacer un trámite a Córdoba claro, nosotros no pagamos salí a laburar a las ocho de la mañana y me fui entre las ocho y media llegamos a Córdoba y la entrada de Córdoba se tiene que hacer no más como se llama la calle pero se tiene que hacer pegado a la vía del tren tenés que ir un pedacito de rotonda volverte y entra el terminal por donde se entran la mayoría que hacen entra por donde entran los autos y doblan en la primera calle de la terminal que es como una cortadita o sea el colectivo puede pasar por ahí pero no es la ruta que tiene que hacer y me acuerdo ese día yo venía sentado ante la ventana justo del lado que doblaba el colectivo cuando miré así para abajo había un 4K yo te juro que si ponías una hoja de calcar entre el colectivo y el colectivo y el 4K capaz que no pasa no sabes lo cerquita que le paso a hermano pero claro tremendo bichazo loco para meterlo encima Córdoba que es un hormiguero a la mañana y una cortada pero tiene una cancha ahí te tenés que curtir y no te quedó si Córdoba y Carlos Pá en verano ajá camina nomás si bueno ahora hicieron toda la parte de Carlos Pá hicieron toda una autopista que pasa por afuera no te mete mal antes te tenia que meter así yo fui cuando me vi con el Pabalito Jaime en enero 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 no febrero en los carnavales mirá Tito Moda ahí a la derecha en los carnavales fuimos y claro no te tenés que meter mal así va digamos la autopista pasa todo por afuera y está muy lindo el camino porque va entre medio de la montaña y todo y después volvimos por el camino del cuadrado porque fuimos a la falda el camino del cuadrado el camino del cuadrado había un solazo ese día que volvimos había lluviaisnado el día anterior pero había un solazo viste ya cuando sale el sol que se entra a secar la tierra si 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 y nos metimos ahí en el volvimos por el camino del cuadrado para ver algo diferente viste que se yo cuando llegamos ahí en el camino del cuadrado una neblina y no se veía en la trompa del auto te juro que hasta me cae un poco ahí porque era no se veía nada de nada nunca me había pasado tanta neblina junto no vos entro limpia y bueno si limpio frenamos como por el pasito casero rrrrr ah es rrr no ahí ya no no al costado de la ruta es lo más rico el pan casero una fetita de jamón o un poquito de queso de cabra salame o la queso salame pasa dulce a la vuelta a la derecha el viaje andan y para que la la subida estaba estaba pesadita pero acá quiero que pasen ustedes a ver si veo el cuyo también yo vengo de atrás y me frenaron los semáforos eso vengo vengo yo voy a ese dicho vengo viendo con las activas bueno bueno aprovecho para tirar el chivo tira tira que los muchachos que quieran el v3 me tienen que hablar a mi por instagram por instagram o facebook y ahí arreglamos y ahí arreglamos claro eso que te iba a preguntar por donde tenían que contactarte bueno pones ahí si podes en la descripción del video pones el link de mi canal de ultima el link del video del v3 digamos y ahí no igual igual no te hagas drama pongo el disc cortudo también el link del video y tu instagram asi la dale mejor si por instagram es mas facil porque lo tengo en el celu si no el facebook por ahi bueno no se que te pasa con un facebook pero tambien como que no tardan en llegar las notificaciones cuando yo abro el pozo ahi recién me llegan si tambien me paso me meto los ya estamos trabajando en un proximo mod vi que el otro dia estabas en directo ahi editando algo nuevo ese ese esta ese esta full 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 detalle full detalle full detalle pero y esperate que salgan mandoas a tit naaa bueno ahi lo que pasa es que ahi ya me comprometí yo a actualizar los camiones que habia hecho asi que bueno ahi me lo saque mandoas al Pedro un par de dias la uno ahi yo le pedí a Pedro que me haga la empresa va me va a hacer un viñedo una bodega asi que vamos a tener que sacar vino ahi de rodolete o no viñedo con las con las barras que estan en Montpellier en Francia si si la he visto eso esta muy bueno el parra el eso y encima hay una empresa que esta hecha que sale la autopista de la ruta así arranca todo tierra entre medio de las barras y si llega la empresa hay una bodega asi que hay una bodega hay un laborito si hay para las 6 y 19 hay un salario en primerisima Cosa linda el cambio en ese barco Por ahí, no sé, yo ya le tengo mucho cariño porque fue... Todo el tiempo que me dejó de laburar el cambio, me fue a decir, ah mira, pasó muchas cosas en el cambio en ese barco Yo tengo un compañero en el laburo que tiene dos C19 Los trabaja acá en la temporada, en verano, y después se va al serial a Río Cuarto, todo eso, para ese lado Una vuelta, salimos con mi viejo Bueno, perdí agua, estaba mascado, estaba terminado O sea, lo mantenía lindo todo, pero no sé, tenía tres vueltas del mundo Bueno, nos vamos a Córdoba Ruta 9, no había autopista todavía, no estaba la autopista que estaba ahora La estaban haciendo desde... Un cativo creo que para adelante ya estaba hecho Bueno No llegamos a un cativo, mi viejo, antes salía acá Y siempre revisamos el agua, el aceite y todo Le faltaba agua, le echamos Bueno, hacía frío, me acuerdo, hacía frío Pero lo que pasa es que la cabina del C19 con el motor ahí al lado y con lo caliente que trabaja en lo frío Si, tenés buena calefacción Y nada, es un lujo boludo, es un sauna Si, exacto En verano te lo debo, pero en verano y invierno Bueno Y bueno Le echamos agua a todo y salimos, qué sé yo Y por ahí, no sé si nos salió en un cativo, en donde Empezó a levantar temperatura Le echamos a la orilla Le faltaba agua No teníamos agua para echarle el regalo Teníamos para ponerle un bidón de 5 litros, pero no alcanzaba para nada Y nos pusimos a ver, nos pusimos a ver como viejos Las ratas, alguien empezó a comer las mangueras Porque claro, el camión dormía en el galponcito En un galpón donde tenían un silo ahí que guardaban cereal Semillas para llevar, no sé Y claro, los galpones eran de cereal, hay ratas boludo Que van a andar en moto las ratas boludo Se estaban comiendo las mangueras hermano Qué cosa es loco Y estoy muy llamada, nos volvimos hasta el poste ese que tiene el teléfono No sé si llegaron esos postes Sí, yo lo otro día fui a San Rafael y había Así que me imagino que hay Sí, en San Luis también tenía un montón de eso Había como, no sé, un kilómetro del poste Así que mi viejo se fue hasta el poste, llamo, vino una chatita Y trajeron las mangueras ya boludo Y trajeron las mangueras ya boludo Y trajeron las mangueras ya boludo Y trajeron las mangueras ya en un viaje Yo tengo una anécdota de eso también Mi viejo andaba antes en un 11-14 Balancim Y también, viste, en invierno le ponía la lona Le tapaba todo el capó, sería la trompa del camión Para el tema del frío Y no había caso, cuando se levantó en la mañana Se levantó a las 5 y media No había caso que arrancara el camión Y dice, ¿qué habrá pasado? Y dice, ahí nomás lo destapó Y mi viejo es mecánico también, así que Se da, se da, man Y lo sentía, viste, como que Claro, cuando le abrió el tema El tema del filtro No, no salió una rata Salió un señor pericote Que bicho de miercoles Cualquier lado Y acá en San Rafael hubo un accidente De un 11-14 ahí en la cuesta de los terneros El tema, se quedaron sin freno Porque, claro, el tema de los pericotes Y las ratas le habían estado comiendo las mangueras No, un desastre No, el FIA 619 Tito es hermoso Ah, ya le tengo un cariño muy grande Y yo en No es en el camión que aprendí a manejar Pero en el que Más que los motos están No hay con que darle peso Vos imaginate, yo tenía 6, 7 años, 8 años 6, no, 7 años Y Íbamos acá Claro, yo iba de la mañana a la escuela Y la tarde, bueno, mi vieja trabajaba Y mi vieja cuando estaban acá en los cozos Y no me quedaba con mis abuelos Me quedaba con mi casa Y a la tarde siempre Me quedaba con mi Dormía una horita de siesta Y no íbamos para el campo Nos iba a arrosar y por ahí me iba a mover Y íbamos a la planta Y la planta tenía un playón gigante Y así, boludo Y claro, mi vieja, ¿qué hacía? Me decía, piso en la hembraje Mi vieja, pisando la de tribu y conmigo la de espejo Por ahí pesamos La balanza estaba contra la ruta Y la planta se aleta va allá, no sé A un kilómetro más o menos Pero todo un campo grande así Todo como para un playón para que Estaba haciendo los camiones ahí, entonces está todo libre Ahí no hay nada para romper Piso en la hembraje, le ponía la primerísima Soltaba la hembraje, te puedo imaginar salir El camino mismo, y me iba andando A dos, a tres por horas, íbamos Mi viejo cogeado y te ponlo a dos Y yo, cogeado a un lado ¿Qué? No me paraba nadie ahí, boludo Después venían mis amigos Me decían, oh, ayer manejé una moto Después una vez fuimos a Santiago del Estero Y manejé una cosechadora Ah, el loco iba, yo era chiquitito Entonces el loco que iba manejando Iba sentado en el asiento Y me había dejado un pedacito en el asiento Y yo iba con el volante, los pedales Y yo manejaba él A mí esas cosas de chicos Que quedan muy grabadas A mí que me digan Que el 619 no anda Es porque han tenido malas experiencias Pero yo, de los kilómetros que he hecho Para el 619 con caja de 13 Es un espectáculo El otro día El otro día me dice Sí, sí Comparto el 100% Estábamos con el palito de Jaime Jugando el Euro Y cae la Gaby, la mujer Y la mujer de Pablo Y estábamos hablando Porque nos fuimos de ocasiones juntos En el momento del verano Y bueno, estamos hablando No sé cómo sea el tema Y dice, la próxima vez te lo mando a dormir a tu pieza Y me dice, duerme en la cama con vos Le digo, encantado Y me dice, no van a poder dormir Si los dos dan una cama Le digo, David Yo y mi viejo Dormíamos los dos enfrentados En una cama de 50 centímetros Una cama de una plaza Para mí es un hotel 5 estrellas Hemos dormido un verano en la camita mierda esa Es un calor todo apretado Vamos a dormir en la sierra Una cama, una plaza Peor, el padre del Pablito andó en un Babi Esa tiene la cama Más chica tiene la cama Peor, peor de más chica Es más, preferiré dormir en el piso del 111 que en la cama No, este le habia hecho una extensión en la cama Y le habia sacado la sierra del acompañamiento Claro, tipo ver No, yo cuando me voy de viaje en la FIA Me paro ahí y no duermo en la cama Y yo duermo de asiento a 7 Viste, como tiene el capó ahí adentro Es alto Agarro y le clavo una colchoneta doblada por la mitad Entonces, esa es la cama que me queda Me llevo la almohadita Y estamos como queremos En invierno si, en verano no creo que te duermo Si, en invierno si, le metí el cambio a mi viejo Y le ponemos ahí una colcha No vamos a caer y cosas Y en el verano me fui en un 112 a Buenos Aires 6, no Fueron como 4 o 5 días clavados allá Pero clavados de estar parado con el camión que en el Fancal Y yo dormía en el En el piso Que cosa incómoda, loco Cosa riii Yo me acuerdo cuando mis primos venían ahí de Mendoza En el piso con el Con aceite, con la aceitera Había un chileno que tuvo un mes tirado el camión Oh no No lo descargaba Por papel y no se que mierda Y el patrón medio como que se había borrado No me acuerdo bien Como tendría que preguntar a mis primos Como un carajo había sido Pero el loco tuvo un mes tirado que lo ayudaban Ya sabían los otros camioneros que el loco estaba tirado Y lo ayudaban con comida, con plata, con comida fuera O sea, tuvo un mes el camión tirado ahí ¿Vas a ser loco con el camión? Decime un mes Ya necesitas irte a dormir a algún lado Bañarte, limpiarte Descansar bien No me voy a decir No me voy a decir No me voy a decir No, no, nada que ver Literal que nada que ver dormir en tu casa En tus humanidades No hay que ver Che, yo deje ese lugar A tu alguno me mate las agujas Eh, ahí visito te lo digo Las 20.05 Uh, bueno Llevo acá la chiva y Querés que paremos acá por el Dale, dale Dale, dale No, paremos por acá al llegar Dale, dale Dale, dale Dale, ahí hay una terminal ahí Mirá, ahí está haciendo cerrar Esperarme en el espacio Yo el otro día viniendo en Mendoza Me tope con un Un 619 cargado de tomate pero Y... No, es que encima en una subida viste De noche venía y venía Venía rapidón, gole Cuando... Cuando quise acordar Lo tenía enfrente y no... Estaba muerto ese motor Busmeando diré medio Si, pidiendo por favor Y estaba subiendo No, pero suben Estando en buenas condiciones Este mala bomba nada más Es lo que me dice mi viejo Que tenés que tener mucho cuidado con los... Inyectores, bomba Que esté bien la bomba Ahí se te caga la risa con el 619 Si no tenés camión para el rato Existo, un sonidito de freno de aire este camión Y sería perfecto Bueno... A mi entenderlo Pero está re cheto el camión Hay lugar ahí... Es mi si Ahí me hago más adelante Lo mejor... Lo mejor de la FIA Es tirar los cambios sin embragas No hay como eso También... Es una... Como... Primero decir... Ah, es una pelotudez Pero después decir... Qué comodidad porque... Termina siendo casi un automático Porque no tenés que pisar la embragas Y decir que vos vas con el acelerador y chao Y no hace otra cosa Bueno... Estamos entonces Estamos chelo Así que gente Si tienen alguna duda Quieren comprar el Vtrend del Tito acá Ya saben en la descripción del video Y les voy a dejar el enlace de su canal De Discord, de Instagram Para que se comuniquen con él Es un mod que lo tiene a la venta Así que ya saben Muy lindo mod Cosas y contacta conmigo Y le respondo el toque Listo Perfecto Bueno muchachos Un gusto hacer ruta con ustedes Después le seguiremos Dale Tito Muchas gracias Un gusto pa Nos vemos Nos vemos Bueno gente Hasta acá llegamos con el video de hoy Así que si les gustó No olviden de suscribirse Activar la campanita Dejar ese like Les mandamos un abrazo Y nos vemos pronto Y nos vemos Chau